El turno de Juan Antonio Raez es biólogo, conservador científico, es también el coordinador del Plan Nacional de Conservación Preventiva y es bien conocida su actividad como asesor de instituciones culturales en esta materia. A lo largo del seminario, a lo largo de estos dos días, hemos empezado poniendo el foco en el patrimonio mueble, después hemos puesto el foco en el patrimonio abierto de la tarde, patrimonio inmaterial. Hoy nos estamos ocupando algo más del patrimonio mueble y ahora volvemos con un enfoque más generalista en el que Juan nos va a hablar del nuevo paradigma de la conservación preventiva a través de una reflexión de los valores cultivares. Bueno, buenas tardes a todos. Llega la última intervención. No sé si tiene alguna ventaja el ser el último, si tiene algunos inconvenientes. Es que muchos de los temas que voy a comentar pues ya se han comentado algo acerca de ellos. Yo voy a intentar hacer una presentación que, como ha dicho Daniel, sea más generalista en el sentido de los intereses que tenemos en el instituto en tratar de abarcar todo tipo de patrimonio. Es una de las cuestiones que nos importa y en el método de trabajo en conservación preventiva que llevamos trabajando ya desde hace bastantes años, pues siempre hemos pretendido que sea un método de trabajo que sea un método de trabajo que permita adaptarse a cualquier bien cultural. Quizá esto tiene algunos inconvenientes al centrar el foco en un patrimonio muy concreto, pero bajo mi punto de vista es una ventaja es una ventaja porque nos permite tener una panorámica de método de trabajo adaptable a cualquier situación o a cualquier circunstancia. Voy a centrar mi intervención en destacar el concepto de relevancia o valor patrimonial pues ha ido también paralelo, al menos en el concepto que manejamos ahora a la evolución del concepto de patrimonio cultural y en la complejidad mayor de este concepto, en resumir las cosas que se han comentado durante estas jornadas desde el punto de vista que son cuestiones útiles a nivel general y como menciono respecto a nuestro método de trabajo pues con un foco muy grande, creo, o sea muy amplio y que se puede adaptar a distintos colecciones, edificios, yacimientos arqueológicos, etc. Voy a intentar mostrar determinados casos en los que vamos a ver que las fluctuaciones en la apreciación patrimonial de ciertos objetos o elementos del patrimonio cultural pues su valor cultural ha ido fluctuando independientemente a su estado de conservación y para luego terminar en algo que nos preocupa porque hay algún método de trabajo que centra la evaluación de los riesgos de deterioro, lo que supone los riesgos de deterioro en la merma o en la disminución del valor cultural, cuando en muchos casos es difícil relacionar una cosa con la otra y de ninguna manera se puede relacionar de forma matemática, precisa y con un algoritmo que nos resuelva esta cuestión por lo menos es mi opinión. Y por último un término que ha tenido en la bibliografía especializada mucho éxito en los últimos tiempos que es lo del paradigma, lo de descubrir un nuevo paradigma respecto a la conservación de patrimonio. Es gracioso porque mientras que preparaba la presentación pues he recuperado artículos y bueno, cada uno arrima el asco a su sardina y veo un paradigma en sitios insospechables. Voy a hacer un repaso de los que me han parecido más importantes ir en lo que yo creo que es el nuevo paradigma de la conservación sin muchas pretensiones. Quiero decir, este término me parece demasiado grandilocuente, paradigma, pero si hay que asignar uno pues me parece que no está donde la mayor parte de la bibliografía pues lo sitúa. Bien, vamos a empezar porque hay una cuestión que rechina mucho entre el valor patrimonial y el concepto de valor de valores o valor económico que ahora mismo se tiene muy en cuenta. Pues bueno, ya en 1986 Raymond Lemaire, que es coeditor de la Carta de Venecia y fundador de ICOMOS pues ya advierte de una cuestión que se tendrá que tener en cuenta cada vez más. Llegará un día en el que habremos protegido tanto que no podremos gestionar el patrimonio. Luego haremos prioridades para decidir qué proteger y cómo. Y esto también será una decisión económica. Solo espero que los economistas junto con especialistas en conservación tomarán las decisiones correctas. Bueno, es una visión que desde luego no es despreciable y que por distintas cuestiones vamos a tenerlas que tener en cuenta. Si vemos un poco cuáles son los criterios más o menos clásicos en cuanto a la valoración, en cuanto a la adjudicación de una relevancia, un bien cultural, una colección, etc. Y cuáles son los nuevos valores o valores contemporáneos muy escorados hacia la parte socioeconómica, pues lo tienen aquí en esta tabla. Por un lado, los valores más clásicos tienen que ver con los valores artísticos, el valor estético, el histórico, el científico, de rareza, de singularidad. Todos estos que hemos estado viendo, yo creo, todos estos días y que, como decía Tessa Luger, pues de una forma u otra siempre están. Siempre están y en muchos casos, en la valoración de ciertos objetos o colecciones, siempre han estado. Quizá el menos utilizado ha sido, y no de forma muy académica, pero siempre han estado, y el menos, quizá, prodigado, pues ha sido el valor social que tenía un objeto en determinada época. Sin embargo, frente a estos conceptos más clásicos, pues podemos considerar otros como más relacionados con la parte económica, puramente dicha, social, y con otros aspectos que se reflejan aquí. El educativo, el económico, como patrimonio fuente de bienestar de la sociedad, valor funcional o valor de uso, valor social desde el punto de vista del conocimiento y del saber, acceso social como plataforma para la sociedad reflexiva, en valor operacional, valor de novedad, valor situacional, esto está traducido directamente en inglés y algunos palabras son un poco, valor financiero, valor potencial para la futura explotación y generación de valor, en fin, son aspectos que en determinadas colecciones se están teniendo en cuenta cada día, cada día más, y que, bueno, desde un punto de vista más tradicional, rechinan bastante en algunos esquemas, pero que de una u otra forma, pues, están presentes. Los esquemas que más se adaptan a cualquier circunstancia, y desde el punto de vista que son más generales, yo creo, bajo mi punto de vista, y son los que hemos tratado más en el departamento, son estos que hemos visto, ¿no? A partir del trabajo del grupo este australiano, el proyecto Significance 2.0, pues, ha marcado un hito porque sintetiza de forma muy sencilla cuáles son los criterios primarios que podemos abarcar, y que normalmente ahí está casi todo, y luego una serie de criterios comparativos que nos sirven, pues, para complementar algunos de los criterios primarios que hemos, sobre los que hemos reflexionado en nuestra colección, en nuestro edificio histórico, etcétera, ¿no? Estos criterios comparativos, pues, se basan en la procedencia, la representatividad, rareza o singularidad, estado de conservación e integridad, siempre se tiene en cuenta este tema, pero vamos a ver cómo influye realmente en la valoración el estado de conservación o los riesgos de deterioro en una colección u objeto. Y, por último, el potencial interpretativo. Todos estos se utilizan, como digo, como criterios comparativos y añadidos cuando son necesarios a los criterios primarios. Bien, y digamos que hasta aquí el marco y voy a mostrar algunos ejemplos que son, digamos, que añaden cierta reflexión a si realmente uno de los conceptos importantes en la valoración del patrimonio, de las colecciones, de los objetos, etcétera, es el estado de conservación, siempre se tiene en cuenta, pero, ¿cómo ha sido esto? Porque vamos a ver que, en muchos casos, la pérdida de valor patrimonial ha sido el que ha generado un deterioro importante en un objeto o en una colección, y no viceversa. Bien, el primer caso que quería comentarles es el caso del aerolito del Museo Nacional de Colombia. No sé si lo conocen, yo estoy en este museo algunas veces, y siempre me llamó la atención un pedrujo que hay en la parte más importante del museo. Y este aerolito, pues, realmente tiene un valor capital en la museografía colombiana. El aerolito este se descubrió en 1810, en plena época del proceso de independencia de Colombia, del periodo de 1810 a 1823, cuando ya Colombia es una república independiente y está conformando su estructura política, pues este meteorito pasa en distintas fases. Por un lado, cuando se descubre mucha curiosidad, pero luego acaba en una ferrería como Yunque, ahí dura poco porque resulta que su superficie es muy regular y no sirve para moldear el hierro, con lo cual, de ahí, pues, se ve que no sirve para muchas cosas y se trocea. El aerolito primario, pues, se parte en varios bloques y algunos acaban en sitios muy dispares. Y el trozo principal, pues, acaba en la plaza del pueblo, en una columna que, bueno, pues, sugiere que, por lo menos, algún valor patrimonial parece que sí se le adjudica. En 1823, una comisión, pues, patrocinada por Frank Humboldt, que va a Colombia para recuperar determinados objetos con el fin de crear el Museo Nacional de Colombia, pues, tiene conocimiento de este aerolito y compra el aerolito. De forma que el Museo Nacional de Colombia se crea oficialmente en 1829 y la primera pieza comprada para ese museo es este aerolito, con lo cual se tiene como la pieza angular de la museografía en Colombia. El Museo Nacional de Colombia, pues, pasa desde su creación en 1829 hasta la actualidad pasado por varias sedes y en 1948, pues, acaba en el edificio que ocupa actualmente, que es una antigua cárcel, con una estructura en planta muy curiosa, porque es en forma de estrella, y el distribuidor central, que es el lugar más importante del edificio, pues, ahí es donde está actualmente este aerolito. Bien, una de las curiosidades es que, en un momento determinado, se arranca un trozo de aerolito para forjar una espada para el libertador Simón Bolívar. La espada creo que no tenía mucha calidad y entonces sirvió para poco, pero el valor simbólico ahí está. Y hace no mucho tiempo, creo que la última vez que se... Bueno, que se corta algún trozo para distribuirlo, para compartirlo con mucho orgullo con otros museos, otros museos, en este caso norteamericanos, pues, es en una fecha muy reciente, creo haber leído, en 2006. Con lo cual, el valor patrimonial que se atribuye es muy grande, pero el concepto de conservación, de integridad, pues, tiene una excepción un tanto particular. Bien, el siguiente caso que quería compartir con todos es el de la cueva de Altamira. Realmente, la cueva de Altamira se descubre como... Este se ha comentado en una comunicación anterior, pero yo le voy a dar un enfoque, creo, un poco diferente. Y es el cambio de valor, de significancia que tuvo a lo largo del tiempo y, bueno, la significancia que tiene ahora en comparación con otras muestras de arte rupestre de gran relevancia. La cueva, como decía, se descubrió en 1867, creo recordar, pero realmente hasta 1879, que Marcelino se desactuó, la entra con su hija María, resulta que es ella la que descubre las pinturas rupestres. Es la frase que se ha hecho famosa y que se ha hecho una película bastante interesante sobre ese hallazgo, que, papá, aquí hay bueyes, ¿no? Entonces, realmente fue ella. Marcelino Sautola, que era aficionado a la arqueología y a la prehistoria, pues, enseguida, pues, identifica la importancia de este hallazgo, pero realmente los prehistoriadores franceses, que son los que cortan el bacalao en esa época, pues, le ponen todos los inconvenientes y durante unos cuantos años, hasta el descubrimiento, casualmente, de otros hallazgos prehistóricos en la Dordoña francesa, en una localidad pequeñita que se llama Le Cici de Tayac, ahí se descubren en un espacio de tiempo, en el Valle de la Bessère, en un espacio muy pequeño, pues, empiezan a descubrir muchos yacimientos, entre ellos la cueva de Font de Gaume y les Convarelles. No es hasta este momento en que los prehistoriadores franceses, pues, empiezan a reconocer el valor de Altamira y, digamos, que el valor patrimonial de Altamira sube como la espuma, evidentemente, ¿no? Hasta entonces era una especie de cueva con unas pinturas un tanto sospechosas. Y esto, bueno, pues, ha ocurrido en varias ocasiones. Posteriormente, se descubre en 1940, bastante más tarde, Lascaux, y ahora mismo, tanto Lascaux como Altamira, como todo el arte rupestre de la cornisa cantábrica en España, está declarado como patrimonio de la humanidad. Pero si atendemos a los criterios de conservación, realmente la cueva de Lascaux de integridad, pues, tiene poca. Sufrió unos... Bueno, se hizo una réplica, como ha sucedido más tarde en Altamira, pero por razones muy severas de conservación. Tuvo, pues, una proliferación microbiana. Primero, la maladie blanche y la maladie vera. La enfermedad blanca y la enfermedad verde, porque sufrió, por unas actuaciones realmente nefastas, pues, una colonización de microorganismos muy severa. Eso requirió unos tratamientos muy drásticos, incluso se habla de restauración de las pinturas. Realmente el valor es un valor muy grande en ambos ejemplos, pero, digamos, que si atendemos a los criterios de conservación, pues, hay una pequeña diferencia entre ellas. No digo a favor o en contra, pero que este valor de estado de conservación, pues, también tiene sus ángulos que debemos de considerar. Bien, otro ejemplo que quizá en la cronología, en el tiempo es, pues, coetáneo con Altamira, y es la historia de este, el caballo Comanche. Caballo Comanche pasa por ser uno de los, de los, el único superviviente de la batalla de Little Vihore, en la que murió el teniente coronel George Armstrong Canster, y, realmente, este caballo no fue el único que sobrevivió, porque sobrevivieron muchas monturas, que incluso se dice de algún perro, un bulldog, que aparece por allí, y que se dispersaron en poco tiempo. Con lo cual, el caballo este herido fue el único que se quedó y, desde entonces, se tomó como el único superviviente de aquella masacre ocurrida en los campos del estado de Montana. El caballo este, pues, se le llevó a un sitio donde se le curó, se le cuidó, y regresó a Fort Riley, en Kansas, y, desde ese momento, pues, tuvo una vida bastante tranquila y placentera. Ya nadie le montó, nadie le utilizó en una batalla, se le daba de comer sin ningún problema, y era como la mascota del fuerte, con lo cual, se supone que tuvo una vida bastante placentera. Sus problemas, digamos, que empiezan cuando muere, porque cuando muere, pues, deciden disecarlo y mandarlo al Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas. Entonces, allí, en principio, pues, lo acogen muy bien y ese animal disecado, pues, acaba en una vitrina, pero, bueno, pues, con los cambios en la museografía, pues, su valor, digamos que, cambia drásticamente. Entonces, no se entiende como en un museo de historia natural, pues, hay un caballo que tiene su interés, pero que, digamos, que aporta poco a la evolución o a la historia natural, ¿no? Entonces, pasa, en varias fases, pasa de la vitrina de la sala de exposición al almacén. Del almacén, otra vez, en determinados momentos, pasa otra vez a la sala de exposición, pero en este cambalache, alguien piensa que quizá encajaría mejor en un museo de historia. Con lo cual, se le lleva otra vez al almacén y, al final, acaba en un estado de conservación bastante lamentable. Es decir, la conservación, su estado de conservación, no es lo que crea su pérdida de valor patrimonial, sino que es el cambio de relevancia de esta pieza lo que determina un estado de conservación bastante nefasto. Bueno, al final, el caballo no se llevó a otro museo y, hoy en día, pues, sigue en el museo de la Universidad de Kansas y, según lo que figura en la web del museo, pues, es una de las atracciones más visitadas. Con lo cual, parece que ha llegado a un estatus, a una estabilidad, hasta que, a lo mejor, hay otro relevo en la dirección del museo y vuelve otra vez a las andadas, ¿no? Esperemos que no. Bien, otro caso interesante y que se ha comentado, quizá, de pasada, pero es el concepto que tenemos de arte contemporáneo y, muy concretamente, el arte efímero y cómo valoramos esto, ¿no? Aquí pongo como ejemplo, pues, he traído alguno más, bueno, alguna de las instalaciones del artista judío de origen ruso, Sol Levit, que en muchas de sus instalaciones, por contrato, pues, se establece que se destruyan una vez ha pasado la exhibición. Y aquí tenemos a unos operarios, pues, repintando la pared y eliminando la instalación de Sol Levit. Bien, es una visión muy particular y un galimatías enorme en cuanto al valor patrimonial que puede tener este arte efímero, ¿no? Quizá ahí lo dejo, no hago más comentarios sobre el tema. Otro tipo de instalación muy particular y que este estuvo en la Casa Encendida, aquí en Madrid, es del artista francés Celeste Bouchard-Mouillenot. La gracia de la instalación, el valor, es que tienen diferentes instrumentos musicales, como guitarras, pianos, etcétera, teclados, y es una pajarera inmensa y entonces los pajaritos se posan en las teclas, en las cuerdas y hacen música de alguna forma. Bien, esto seguro que tiene un valor patrimonial muy importante en algunos ámbitos, pero es difícil ver cómo se conserva o cómo se deteriora. Y también podemos considerar el caso del PUPI de Jeff Koons, una instalación de 1997 en el exterior del Museo Wengen-Bilbao que era una instalación para estar expuesta en un periodo determinado y luego se iba a desinstalar. En este caso, lo que pasa es que esta instalación se identificó perfectamente con el museo, de forma que ya la imagen del museo no es concebible sin el PUPI de Jeff Koons. Esto, a nivel económico del museo, ha sido un verdadero descalabro porque todas estas florecitas son flores de verdad, a lo mejor a algunos se les ocurre poner flores de plástico o algo así, que son más sostenibles, pero son flores de verdad que se tienen que sustituir al menos tres veces al año. Esto es una pasta increíble y una servidumbre que tiene el Museo Wengen-Bilbao, pero que, como digo, ya tiene un valor simbólico muy importante y, a pesar del descalabro económico que les ha supuesto, pues deciden asumir la continuidad de esta instalación. Ahora cambiamos radicalmente de tercio, pero en otro ejemplo que me parece muy interesante y que también está relacionado con el cambio de la apreciación, los vaivenes estos que tienen determinadas obras y determinados bienes culturales respecto a su relevancia patrimonial y cómo esto genera un problema de conservación importante y no al revés. Esto que ven a su derecha es la instalación actual del denominado Cielo de Salamanca. Realmente son unas pinturas murales con motivos paganos que estaban originalmente en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Fueron pintados por Fernando Gallego los terminó alrededor de 1490 y, como digo, estaban en la biblioteca cubrían toda la bóveda la biblioteca de la Universidad de Salamanca. En un momento determinado se decide cambiar el uso del espacio dividirlo e instalar en una parte del mismo la capilla. La capilla con un retablo no es esta capilla que se ve aquí pero es similar con un retablo bastante grande que ya causó un destrozo importante en las pinturas originales de Fernando Gallego. Supongo que a lo largo del tiempo estas pinturas con motivos paganos como que no casaban muy bien en una capilla y esto fue determinante para un proceso de ruina continuado y de forma que en 1508 se hacen otras obras de reforma y el estado de conservación debido a filtraciones de las pinturas originales pues ya en ese momento ya es bastante complicado. Posteriormente en 1734 en 1767 tiene lugar otra reforma del lugar y se construye una bóveda cuatro metros por debajo de la bóveda con las pinturas de Fernando Gallego con lo cual las pinturas quedan ocultas ya para los restos quedan ocultas bajo esta segunda bóveda que cubre todo el espacio. Esta situación permanece así supongo que en archivo todavía quedaba la documentación pero aquí es un claro un claro riesgo de disociación entre el bien cultural y su información. Estaban ahí las pinturas pero poco a poco se va olvidando que estaban en esta ubicación. Y no es hasta principios del siglo XX en 1908 que se abre un agujero en esta segunda cúpula y entonces alguien ve las pinturas que oh, milagro todavía se conservan ahí. Entonces se decide el tratar de recuperarlas. Aquí hay una imagen a la izquierda del estado de conservación antes de su arranque que era bastante lamentable y aunque se piensa en esto a partir de 1908 no es hasta 1951 que se decide pues arrancarlas de su sitio porque era imposible el disfrutarlas en esa ubicación y se llevan a otro edificio completamente diferente que es el edificio de escuelas menores se crea una estructura de madera y se utilizan unos soportes de madera contrachapada y se crea un soporte para esa cúpula en la que se vuelve a recrear las pinturas de Fernando Gallego. realmente lo que podemos ver ahora lo que se conserva en muy malas condiciones quiero decir ya están estabilizadas pero lo que quedó de las pinturas originales pues es lo que se ve aquí lo que se conserva realmente de esas pinturas es un tercio un tercio de toda la extensión que tenía la bóveda bien bueno como en otros bienes culturales pues el valor patrimonial desde luego está influido por el estado de conservación pero digamos que con la nueva instalación y una vez estabilizados problemas gravísimos de conservación el uso cultural que se le puede dar a estas pinturas pues digamos que no tiene color y al hilo de esto pues vamos también quería ponerles un otro ejemplo un ejemplo de una pintura restaurada en esta casa por una compañera y se trata de una santa faz sostenida por ángeles es una obra anónima datada aproximadamente entre 1600 y 1650 que se conserva en la iglesia de San Antonio de los Alemanes de Madrid el valor patrimonial que tiene esta obra pues está ahí lo único es que en la imagen de la izquierda digamos que su uso cultural está bastante comprometido por el estado de conservación que tiene la suciedad los agujeros comprometen en gran medida ese uso cultural sin embargo después de la intervención digamos que se puede apreciar y se pueden apreciar todos los valores que tenía esta pintura el cambio de valor patrimonial o de significancia ha variado está relacionado con su estado de conservación yo creo que aquí lo determinante es la posibilidad de uso cultural y la posibilidad de apreciación de esos valores atribuidos pero ocultos antes de su intervención y volvemos a una pintura que ya ha aparecido en esta sala pero que ahora la vamos a mostrar de forma comparativa con otra pintura muy relevante si tenemos que considerar una igual que decía Tessa Luger respecto a la ronda nocturna de Rembrandt pues bueno creo que todo el mundo además lo dijo así que estaba de acuerdo que nosotros teníamos que considerar las meninas y las meninas pasan como por una obra que tiene un excelente estado de conservación y que tiene una integridad notable sin embargo bueno pues una obra pintada por Velázquez en 1656 pues tiene unos añitos y ha sufrido determinados episodios que han sido que le han causado problemas graves de conservación uno de ellos fue en la bueno la pintura esta fue diseñada para por Velázquez para el despacho del rey cuando se tiene lugar el incendio del antiguo Alcázar de los de los austrias en 1743 pues esta pintura se saca sin demasiado problema pero la información que hay es que tiene en ese momento se produce un agujero en la en la mejilla de la de la menina de la de la princesa perdón entonces bueno digamos las obras que tienen determinada antigüedad pues tienen un historial en el que ha podido haber pues en diferentes problemas que las intervenciones de restauración han subsanado y por eso tenemos ahora este estado de conservación tan bueno pero digamos que la integridad pues tiene sus lados a considerar sus ángulos a considerar en este caso sin embargo en otra pintura que patrimonialmente se me ha olvidado de decir que las las meninas son valoradas en su época tienen una valoración de 16.500 reales y es la obra más valorada económicamente de de Velázquez pero comparativamente con otros bienes culturales pues tampoco era muy cara porque se estima que los espejos que estaban en el despacho del rey pues tenían un valor de 52.800 reales es decir un valor bastante mayor que las pinturas un dato en el caso de los bueno también es interesante el tema del título y cómo aparece el título de la obra en distintos inventarios algo que se ha comentado por otro interviniente no recuerdo su nombre perdón anteriormente y esto es interesante en el caso de las perdón en el caso de las meninas pues tienen diferentes títulos pero se llaman las meninas o la familia de Felipe IV y no tiene muchos cambios en el caso de esta obra de Goya pues tiene hasta tres títulos diferentes el 2 de mayo de 1808 en Madrid la carga de los mamelucos en la puerta del sol o la lucha de los mamelucos por esos tres títulos se le identifica bien este cuadro es pintado por Goya después de las algaradas o de las en la guerra de la independencia y de estas algaradas que tuvieron lugar en Madrid y fueron pintadas en 1814 después de durante la guerra civil se deciden como saben pues evacuar pues las obras más importantes y tratar de preservarlas de la conflagración bélica pero con tan mala suerte que estas obras que iban en un camión pues en su paso por la provincia de Castellón en Bernicarlo se le cae una balconada y le hace un desaguisado bastante importante rajando la obra rajando el lienzo y mutilando alguna de sus partes que se perdieron creo recordar que bueno no recuerdo exactamente el año de la restauración aquí hay compañeros del Museo del Prado que se lo saben perfectamente pero este este cuadro después de la esta es una vista después de la restauración pues digamos que recobra pues gran parte de los valores de los valores patrimoniales que se pueden atribuir a a esta pintura es decir que aunque su integridad no la podemos comparar con las con las meninas digamos que en este caso no sé cuál es la valoración general pero digamos que su valor también pues es incalculable y cambiamos otra vez de tercio vamos a ver muchas no muchas más pero objetos que tienen una valoración patrimonial muy diferente en este caso son piezas antropológicas que son fragmentos cuyo valor histórico sí artístico es prácticamente nulo pero el valor científico es enorme como digo son fragmentos que sirven incluso para construir pues de forma ideal pues cráneos humanos y generar una la la genología de la especie humana en este caso los especímenes que se han ido encontrando en los yacimientos arqueológicos pues han ido marcando la relevancia de estos restos digamos que en este caso tiene como una escala de medir más o menos científica aquí en este cuadro que aparece más abajo pues aparece el grupo de los homínidos del grupo homo el grupo australopithecus y ahí se van insertando los hallazgos que han ido apareciendo a lo largo de la historia de forma que especímenes que muestras que se obtuvieron hace años y que entonces tenían una relevancia muy importante ahora tienen un valor patrimonial en general y valor científico bastante más limitado otro ejemplo de vaivenes en la valoración patrimonial que no tienen nada que ver con su estado de conservación el estado de conservación es bastante nefasto y ahora un caso curioso y esto es en el museo nacional de china es un museo que se creó en 2006 a partir de otras de dos instituciones precedentes tiene una sección que está dedicada a la revolución aquí como nos decía el director en la introducción nuestro director en la introducción de ayer pues los criterios de conservación y de valoración patrimonial en oriente en general pues tiene otros parámetros muy diferentes y este es muy curioso porque digamos que esta pintura tendrá un valor patrimonial sobre todo en la historia revolucionaria de china ahí está Mao Zedong haciendo un discurso frente a los más afines y leales lo que ocurre es que esto cambia y de repente pues la pintura parece la misma pero no es así podemos hacer un zoom en los personajes y vemos que ha habido una depuración de personajes o sea el criterio ha cambiado y entonces la valoración exige que algunos desaparezcan y otros se incluyan entonces vemos que han desaparecido dos personajes y se ha añadido uno tercero porque bueno la relevancia de ese cuadro lo exigía ¿vale? Bueno y estos son los ejemplos que quería mostrar y en los que quería basar que los vaivenes en la valoración en la significancia de los bienes culturales pues en una inmensa mayoría pues no tienen mucho que es un parámetro más que se utiliza la integridad y la autenticidad de la obra pero que en muchos casos incluso esa pérdida de valor patrimonial genera un deterioro tremendo entonces lo que nos interesa en el departamento especialmente es en qué puntos del trabajo en conservación preventiva se tiene que tener en cuenta la significancia la relevancia patrimonial y para qué se utiliza en conservación preventiva bueno digamos que el método de trabajo que espero que sea por todos conocido porque llevamos hablando de él mucho tiempo pues tiene una serie de fases que son fundamentales para diseñar el trabajo de conservación preventiva en una institución por un lado una primera fase de documentación de análisis de riesgos de deterioro de diseño e implantación de procedimientos y protocolos y una cuarta fase de verificación y dentro de este esquema metodológico la relevancia patrimonial se utiliza y es necesaria con diferentes propósitos y en diferentes modos en la fase de documentación tratamos de recuperar la información sobre esa relevancia en la fase de análisis la utilizamos para la valoración de los riesgos de deterioro y evidentemente para diseñar el trabajo y ver las inversiones que son necesarias para garantizar la conservación preventiva de las colecciones del edificio del yacimiento arqueológico pues evidentemente también se tiene en el fondo lo que necesitamos es tratar de tener una jerarquización de los objetos de la colección o elementos del inmueble en función de su valor patrimonial y establecer un ranking no me gusta mucho esta palabra anglosajona pero realmente lo que necesitamos es tener una clasificación en cuanto a la relevancia que muchas veces es en tres escalones y con eso es suficiente respecto a la evaluación de riesgos digamos que la evaluación de riesgos se basa en dos coordenadas bien claras por un lado la probabilidad que se produzca la probabilidad del riesgo que se produzca un evento relacionado con un riesgo determinado y la importancia del deterioro que nos puede generar en un bien cultural pero a la vez de esto de este esquema básico en el que establecemos una jerarquización de la importancia de los riesgos pues tenemos en cuenta una serie de factores como es el estado de conservación la vulnerabilidad el porcentaje de bienes que se puede ver afectado por condiciones ambientales inadecuadas por ejemplo y también la significancia la significancia puede agravar o aumentar la valoración del riesgo cuando un elemento de la colección tiene una relevancia superior al resto digamos que la valoración de un riesgo determinado para esa pieza pues la tenemos que considerar de forma mucho más importante y en la tercera fase en la de procedimientos inversiones pues las instalaciones en la vitrina las necesidades de instalaciones de control de seguimiento y control de condiciones ambientales pues también tenemos que tener en cuenta la relevancia de los bienes culturales y algo que está digamos últimamente de moda y que le interesa a muchos de los que han asistido a este workshop a este seminario que tiene que ver con las emergencias y con tratamiento de las emergencias y el plan de salvaguarda en nuestro caso y voy a hablar de lo que hemos hecho o adelantar algo de lo que hemos hecho en el instituto pues si consideramos la relevancia del bien cultural pero en una institución como la nuestra y aplicado al plan de salvaguarda que se ha implantado en el instituto digamos que nuestra valoración máxima es todos los objetos que vienen a restaurarse o a estudiarse en el instituto porque es responsabilidad de la institución velar por su seguridad y en caso de emergencia pues es nivel máximo excepto en algunos objetos que por su peso dimensiones etcétera pues no es fácil su evacuación y por lo tanto le damos un nivel inferior y tiene otro tratamiento como la utilización de mantas ignífugas etcétera etcétera pero es un tratamiento muy particular en el que tenemos en cuenta la relevancia pero aplicada a nuestro nuestro propio funcionamiento como institución de acuerdo y en muchos casos pues en otras instituciones yo creo que la valoración y el uso que se hace eso es un concepto muy importante y que han mencionado pues distintos intervinientes en las en el seminario ¿qué uso se le va a dar a esa jerarquización de la relevancia patrimonial? eso es muy importante y para algunos casos se utilizará de una forma pues relativa y para otros con otra orientación si hablamos de la pérdida de valor patrimonial y ya acabando con la intervención y si hablamos de la pérdida de valor patrimonial vinculada a los riesgos de deterioro y vinculada a los diferentes sistemas que hay de conservación preventiva pues yo creo que aquí hay que es necesario hacer una reflexión y acordarnos de todo lo que he mencionado anteriormente porque digamos que en algunos sistemas y voy a decirlo claramente en el sistema del ICRON pues hay algunas cosas que no encajan desde este punto de vista la disminución del valor patrimonial de un bien cultural por efecto de un factor de deterioro esto se contempla y algunos métodos de trabajo como el método del ICRON pues lo tiene como esquema fundamental es decir si seguro que habéis visto en la bibliografía especializada y en la específica de este método de trabajo la evaluación de riesgos se hace en función de la pérdida cuantitativa del valor patrimonial de un objeto bueno yo creo que esto es definitivamente imposible o sea no es un no hay eso es mezclar dos dos ámbitos de valoración muy diferentes la material y valores que tienen que ver muchas veces con cuestiones intrínsecas perdón intangibles y que no es posible hacer una de ninguna manera una valoración en esos en esos términos valor patrimonial como lo podemos después de todo esto que hemos visto yo incluso me he atrevido a hacer una una definición un tanto disidente respecto a lo que se puede leer por ahí y que habla de que vamos me parece que es necesario pues decir que el valor patrimonial se define como un conjunto de valores que se pueden identificar en un bien cultural dependientes de su contexto cultural y social es indudable y de valores intangibles que son mutables en el tiempo y no vinculados necesariamente a su materialidad yo creo que con todos los ejemplos no solo los que he puesto yo sino los que han puesto todos los intervinientes en el seminario podemos más o menos llegar a una conclusión bastante común respecto a esto respecto al deterioro el deterioro producido en un bien cultural a consecuencia de no haber aplicado criterios de conservación preventiva que es otra cosa muy diferente a lo que hemos visto en los ejemplos que he mostrado anteriormente se tendría que relacionar con la disminución de la capacidad de uso cultural que me parece un concepto mucho más adecuado si recuerdan la figura o sea las imágenes del antes y después habría que de una intervención habría que concluir qué aporta en cuanto a la capacidad de uso cultural y cómo el deterioro compromete esa capacidad de uso cultural de un bien cultural determinado a mí cuando se trato de dar argumentos respecto a este a este tema del valor patrimonial y la evaluación de riesgos siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más el más fácil de entender eso en el caso de las meninas valor incalculable desde todos los puntos de vista si realmente mañana en el museo del prado vamos a tocar madera para que no ocurra pero si ocurre un accidente porque un operario que va a cambiar un foco o lo que sea pues se le cae la escalera en el lienzo esto no ocurre porque ya el museo del prado tiene medidas de conservación preventiva que evitan esto pero pongámonos en la hipótesis de que pueda pasar y hace un siete considerable en el lienzo de las meninas todo esto al final tendría que tener una intervención de restauración que estabilizara el bien cultural y que le devolviera su capacidad de uso cultural ¿cuál es la pérdida cuantitativa de valor patrimonial en este caso? ¿alguien es capaz de cuantificarlo? Si no está cuantificado el valor patrimonial no podemos cuantificar la pérdida cuantitativa del valor patrimonial ¿otras opiniones? Bueno creo que es bastante claro poniéndonos en los extremos a lo mejor en los casos intermedios pues hay más controversia pero digamos que esto es bastante evidente que no se puede mezclar deterioro físico con valor patrimonial porque realmente no lo podemos no hay ningún algoritmo matemático ni fórmula físico-química que nos dé la solución sobre esto entonces volvemos a lo que decía al principio realmente ¿cuál es el nuevo paradigma en conservación de patrimonio? de las cosas más importantes o comunes que he visto en la bibliografía podemos resaltar esto que argüllen algunos autores el considerar que los valores intangibles en los criterios de intervención no esto no es un nuevo paradigma siempre se ha tenido en cuenta si una obra era religiosa o si era una obra pues que tenía cualquier valor intangible siempre se ha tratado a la hora de una intervención o en el proceso de conservación de ser respetuosos con ciertos valores identificados en esa pieza de forma que no es algo nuevo es algo que a veces se descuida pero no es algo nuevo el nuevo paradigma es el considerar los aspectos socioeconómicos para redefinir nuevos criterios de conservación bueno no sé esto habrá quien lo tenga en cuenta y desde luego en el futuro quizá lo vayamos a tener hay un concepto en cuanto a las exposiciones temporales que tuvo cierto éxito en un momento determinado que eran las exposiciones temporales low cost en fin un término bastante deleznable el nuevo paradigma es el cuantificar matemáticamente la pérdida de valor patrimonial en relación al riesgo de deterioro pues me parece bajo mi punto de vista que de ninguna manera yo creo que el cambio de paradigma si se puede utilizar esta palabra o este término tan grandilocuente pues se podía se podía basar en aplicar criterios de conservación preventiva que minimicen la necesidad de intervención y con ello la pérdida de integridad y autenticidad de los bienes culturales porque eso sí que sí que sucede lo cual también está relacionado con el despilfarro de recursos y la sostenibilidad de la conservación en general y esto lamentablemente no ocurre todavía estamos pensando en las intervenciones en intervenir en restaurar y restaurar y restaurar aunque pues cada vez más se mida la humedad se controla la humedad se mida la luz etcétera pero digamos que la conservación preventiva no es sólo eso sino que requiere otras muchas cosas para que realmente los bienes culturales no requieran intervenciones drásticas y ya para finalizar pues me gusta he recuperado esta frase de Federico Mayor Zaragoza director general de la UNESCO entre 1987 y 1999 que en un encuentro relacionado con la contaminación y la conservación de patrimonio en el año 92 aquí en Madrid pues dice que la prevención es una exigencia que va más allá de las razones culturales de las razones económicas o políticas la prevención es una exigencia ética como es en otros ámbitos la sanidad pero también a una importancia pues notable si queremos asegurar la salud del planeta y de nuestros monumentos culturales tenemos que procurar la prevención en toda la medida de lo posible bien con esto acabo gracias